DJs, a ver, make music Oye mi gente, yo vengo perdándote la zumba Y ya se que te va a gustar, si Luis, de los Spanx Zumba, tú le pones y te gusta la zumba Oye confesión la zumba, eh Zumba, eh Zumba, eh Zumba, lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba Eh, Zumba, ah Zumba, ah Nun la café yo vainé Olé un son de calité Ya de que yo nunca fe yo vipué Long time nunca caché ni fe Le week en lo que a conocé Son la llamada ni yo camandé Pasmo café yo de compense Long time nunca caché ni fe Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba Zumba, tú le pones y te gusta la zumba Oye confesión la zumba, eh Zumba, zumba, zumba Lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba, eh Zumba, zumba, zumba Ahí la tiene tu cosa buena Algo nuevo pa' mi pueblo Y el mundo entero vale Ay, ay, ay Nun la café yo vainé Olé un son de calité Ya de que yo nunca fe yo vipué Long time nunca caché ni fe Ya de chalea Café yo dancé Ya de chalea Café yo vipué Quiero ver to' la gente bailar Quiero ver to' la gente gozar No puede resistir tu bala zumba, eh Zumba, tú le pones y te gusta la zumba Oye confesión la zumba, eh Zumba, zumba, zumba Lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba, eh Zumba, zumba, zumba Tú le pones y te gusta la zumba Oye confesión la zumba, eh Zumba, eh Zumba, lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba, eh Zumba, zumba, zumba Lo que sea, que lo bailes Blanco o negro Hasta el mundo entero, que lo bailes también Ajá, ok Zumba, soyez prés por la zumba Y si, c'est la zumba La novela, c'est la zumba Ce soir, c'est la zumba C'est la zumba Zumba, tú le pones y te gusta la zumba Oye confesión la zumba, eh Zumba, eh Zumba, eh Zumba, lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba, eh Zumba, eh Zumba, ah Zumba, ay Zumba, ay Zumba, eh Super, ah, super